La señora quizás rondaba ya arriba de los 70 años, estaba en una esquina, había puesto una venta y al terminar el evento nosotros nos acercamos y le fuimos a comprar unas cosas, vendía pan francés y otras cosas ahí, bebidas y nos acercamos a comprarle y en lo que estábamos comprando ella comenzó a platicar con nosotros y nos dice, mire qué bueno lo que está pasando, gracias hombre porque están viniendo aquí ahora a nuestras comunidades y nosotros pues le dijimos, mire señora no tiene nada que agradecer, es el trabajo y nosotros lo estamos haciendo con gusto y nos comenzó a contar ella, yo creo que era una especie de catarsis que ella quería hacer o necesitaba hacer y nos comenzó a contar, aquí ha sido duro, aquí a donde nosotros hemos vivido, ha sido duro nos dice la señora en lo personal, a mí me tocó vivir una experiencia muy difícil, comentando la señora a los que estábamos ahí y nos comentó de que hace unos años, habían llegado a su casa, los pandilleros, se habían llevado a su hija una joven adolescente y la verdad que escuchar cuando la señora nos dice nunca más volví a ver a mi hija creo de que hay que ser de piedra para que eso no te afecte eso obviamente a nosotros nos impactó pero no fue lo peor que ella nos contó en ese momento porque nos dice ella en el mismo ahí vendiéndonos y todo, atendiéndonos nos dice, pero eso no era lo más duro entonces nosotros pensamos y que hay más duro de eso pues y nos dice, lo más duro para mí es que todos los días tenía que ver al que se llevó a mi hija sin poder hacer nada y ahora con una palabra muy ensalvadoreño no lo podré decir aquí en esta ocasión ese hijo de portanta nos dice la señora está preso y por eso ella estaba contenta y eso es lo que a nosotros como diputados en esta nueva asamblea legislativa es lo que nos carga y nos llena de energía para seguir adelante por eso es que nos sentimos agradecidos por el momento histórico en el que estamos viviendo por eso es que nos sentimos agradecidos por la decisión que el pueblo salvadoreño tomó en las últimas dos elecciones en donde colocó a un presidente que ha tenido el valor de tomar estas decisiones y una asamblea legislativa que está dispuesta a todo para seguir apoyando las decisiones de nuestro presidente porque eso es lo que se llama gobernabilidad y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora como país que en este país tenemos mucho que cambiar por supuesto que tenemos mucho que cambiar si es que nos dejaron un país completamente destrozado en los últimos 30 años se robaron todo no nos dejaron nada como país se quisieron robar incluso hasta nuestra dignidad nuestro orgullo como salvadoreño se acabaron nuestra juventud nuestra niñez los sueños de un montón de salvadoreños se las acabaron estos gobiernos ineptos cobardes sinvergüenzas que le hicieron tanto daño a nuestro país